¡Epa! 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 En la marica vamos a bailar. A veces no vale que quiero gozar. En la marica vamos a bailar. A veces no vale que quiero gozar. Hágase un lado porque su pareja que el lamento comience a tocar. No son los ritmos que esta bien sabrosa. Como tu cintura vamos a bailar. Hágase un lado porque su pareja Y en el puramento comienzo a tocar Con esos memorismos, que está bien sabroso Luego tu cintura vamos a gozar Como dijo, como dijo Haga hacia un lado y en el puramento comienzo a tocar Con esos memorismos, que está bien sabroso Luego tu cintura vamos a bailar Haga hacia un lado y en el puramento comienzo a tocar Con esos memorismos, que está bien sabroso Luego tu cintura vamos a gozar Eso va para ti chiquitita Venga, 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 venga Y en el puramento comienzo a tocar Jeje, va Música ¡Ale Mateo! Música Y arriba y arriba, corazones Música Música ¡Epa! ¡Yuyuyuyuy! ¡Qué bárbaro! La racita comienzo a tocar Música